Se declaró el Área 3 de Salud del municipio Cabecera con transmisión del dengue en la provincia. Autoridades de salud en el territorio alertan sobre el necesario empleo de las medidas higiénico-sanitarias en hogares, centros de trabajo y exteriores para minimizar el impacto del vector en las comunidades de la zona y otras también afectadas en la provincia. Se mantiene que el 60% de la elevada focalidad que hoy reporta Cienfuegos se haya en tanques bajos, una problemática que facilita el hábitat intradomiciliario del mosquito transmisor del dengue y dispara los índices de infestación por esa causa. Ante el incremento de la presencia de los síndromes ferina específicos, ante la presencia de los focos y de los casos sospechosos de albovirosis, poder nosotros oportunamente realizar una valiosa encuesta epidemiológica que recoja todos los datos de interés de este paciente para así poder nosotros declarar todos los riesgos que pudiéramos estar presentando y específicamente los lugares donde pudiéramos tener casos sospechosos de la enfermedad. La cabecera provincial Cumanayagua, Abreus y Aguada de Pasajeros son los territorios donde ha incrementado la transmisión del dengue a causa del vector. Un plan operativo con acciones de refuerzo se implementa desde este 8 de agosto para minimizar el impacto de la EDSA YICTI al menos en las 353 manzanas de alto riesgo en Cienfuegos. Además, poder tener tratamiento dirigido al trabajo de vigilancia y lucho antivetorial con tratamientos específicos, tratamiento focal, donde nosotros insistimos con la población de que ese tratamiento focal también sea con una autorresponsabilidad. Autorresponsabilidad para nosotros poder tener resultado y calidad en lo que vamos a estar avanzando durante el ciclo en cuanto a la verificación, a la inspección de nuestras viviendas. Este trabajo lo realizan los compañeros de los operarios eventores con un tratamiento focal, que es técnico, dirigidos en ciclo, que hemos desarrollado ciclos de 11 días. Aunque la COVID-19 tiene una tendencia al control en Cienfuegos, es imprescindible que se cumplan las medidas que contribuyen a evitar su propagación. Y en medio del complejo contexto sanitario a causa del dengue, precaver es uno de los pasos más seguros en aras de salvaguardar la vida. Mayelin del Sol, Notic Sur.